Gilberto Martínez Rentería, alias del 50, operador del Mayo Zambada, ha presentado quejas de tortura, incomunicación y malos tratos después de ser detenido el pasado viernes 15 de marzo por la Fiscalía General de la República en Sonora, razón por la cual su defensa tramitó un amparo ante la jueza IV de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, María del Carmen Sánchez Cisneros, quien concedió al 50 una suspensión de oficio y plano para efecto de que cesen de inmediato los actos mencionados en su contra. Además, se dio a conocer que Rentería acusó al titular de la Fiscalía Especial en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República, Alfredo Higuera Bernal, y otras autoridades por los mismos tratos de tortura e incomunicación. Gilberto Martínez Rentería, alias del 50, también líder de los demonios, célula del cártel de Sinaloa, es considerado como el principal generador de violencia de la ciudad de Nogales, Sonora, lugar en que presume tiene sometidas varias localidades y donde maneja su principal mercado, ya que ahí se encargaba de traficar grandes cantidades de droga sintética hacia Estados Unidos, principalmente a California, Arizona, Nuevo México y Texas.